Vamos a enlazar con la periodista Melisa Galicia, que nos tiene detalles de la firma del pacto ético que tiene que ver con el proceso electoral que se va a llevar a cabo ya dentro de unos meses. Melisa, coméntanos qué información nos tienes. Buenas tardes. Buenas tardes en el estudio, amigos televidentes. En el marco de las próximas elecciones para alcaldes y diputados, el Tribunal de Ética Gubernamental y representantes de partidos políticos firmaron hoy un pacto electoral en donde se han comprometido a una campaña limpia de ética y valores. A continuación, las declaraciones del presidente del tribunal. La campaña política debe ser un espacio de propuesta técnica y práctica donde se expongan alternativas de abordaje a la temática nacional. Estas deben ser siempre éticas, respetuosas del marco legal y sobre todo de carácter humano. Todos debemos ser conscientes que las próximas elecciones son trascendentales para nuestro país, pues se producen en un ambiente polarizado, en tiempos de pandemia, COVID-19, entre diferencias políticas, desigualdades económicas y sociales. Además, como testigo del pacto de honor, se contó con el jefe de cooperación de la Unión Europea en El Salvador. Como partidos políticos, ustedes son responsables de agrupar las preferencias políticas de la sociedad salvadoreña con la finalidad de velar por el interés general. Ustedes son el canal de transmisión de las demandas de la población hacia los poderes públicos. Tienen el poder y la responsabilidad de fomentar la participación de los ciudadanos, de normalizar las prácticas éticas y de garantizar la convivencia pacífica y el progreso social. Esta es la cuarta ocasión en la que el Tribunal de Ética Gubernamental impulsa la firma entre partidos políticos. Esta información la estaremos ampliando en Hechos Estelar. Vuelvo con ustedes al estudio.